¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Gallo, mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo. Te alentaremos de corazón, porque te quiero y soy chavón. No me importa lo que digas, mataremos los demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Gallo, mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo. Te alentaremos de corazón, porque te quiero y soy chavón. No me importa lo que digas, mataremos los demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Gallo, mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo. Te alentaremos de corazón, porque te quiero y soy chavón. Te alentaremos de corazón, porque te quiero y soy chavón. Te alentaremos de corazón.